¿Cómo crecemos los puertos? ¿Cómo podemos seguir aumentando? ¿Cómo cumplimos el compromiso de poder duplicar la capacidad portuaria? Teníamos un poco de 260 millones de toneladas, tuvimos para cerrar el 2012 en operación, y el compromiso es llegarlo a más de 500. Cuando tienes dinero, pues es fácil. Nada más crecemos. Pero cuando no se tiene dinero tenemos que buscar nuevas formas, nuevas fórmulas, y por eso es muy importante este tipo de reuniones, porque ustedes están buscando nuevas formas y nuevas fórmulas. Tenemos que crecer mucho en infraestructura, pero no de más, porque si no al rato vamos a tener solamente unos elefantes blancos, y no se trata de eso. Tenemos que crecer suficiente para que esto camine y siempre seamos una puerta ancha y no un cuello de botella para la apoyación. Yo creo, y lo felicito, porque reuniones como esta, donde tuvieron, si mal no me informaron, tengo una pequeña relatoría de cada una de las cinco mesas, donde se vieron problemas, donde se vieron retos, propuestas, soluciones, críticas, y creo que es la única manera de que hagamos las cosas y que las hagamos juntos. Hace un rato estaba yo parado allá atrás, viendo la pantomima que hicieron. Independientemente de la pantomima, que es muy simpática, pero ¿qué es lo que a mí, en lo personal, me dejó atrás esta pantomima? Que el problema es de todos, que todos ponen su piedrita y también su granito de arena para solucionarlo. No hay un culpable. Qué fácil es decirle a alguien, a la gente naviero, a la gente aduanal, al gobierno, al transportista, tú tienes la culpa. Todos tenemos una pequeña parte de la culpa. Y a mí eso fue lo que me dejó atrás esta pantomima que les digo, lo repito, fue muy simpática, pero sobre todo muy ilustrativa para todos, porque ustedes mismos ven las cosas de la misma manera que un servidor. Es o todos cooperamos o las cosas no jalan. Y creo que si todos son ustedes capaces de hacer esta pantomima, pues más a mi favor seamos capaces de trabajar juntos. Creo, no les voy a leer ya el documento que traía, a lo mejor es un poco largo. Prefiero compartir con ustedes algunas reflexiones y hacer con ustedes una plática de amigos en el sentido de qué tenemos y cómo tenemos que hacer. Yo, claro, les puedo decir que todos lo hacemos perfecto y que todo va muy bien y algún representante de los agentes aduanales se va a levantar y va a decir lo mismo, los agentes navieros, y todos decimos esto. Pero yo quisiera compartir con ustedes algunas cosas de las que estamos haciendo y ofrecerme para ver cómo vamos a solucionar los pequeños retos que tenemos enfrente. Porque finalmente tenemos que crecer de la capacidad de los puertos de 280 millones de toneladas a más de 500, pero de nada sirve crecer si ustedes no crecen al ritmo con nosotros o que los agentes aduanales no pongan su parte y tengamos 15 días, ellos y nosotros y todos, la mercancía. Tenemos que ser muy eficientes y muy eficaces. Qué mejor que aquí se discuta cosas como se discutieron las mesas, lo importante de hacer puertos verdes, ya hicimos el primero, y hay un compromiso de hacer todos puertos verdes. Qué bueno que aquí se discutió, que cómo es posible que hablemos de Manzanillo y no seamos capaces de hacer el túnel, como se platicó en una de las mesas. Déjenme decirles que yo lo suscribo totalmente. ¿Cómo es posible que querramos tener 2.4 millones de teus? Bueno, tenemos en Manzanillo, queremos crecer a 4 y no tenemos la capacidad para sacarlos, la parte que se va a ir a Interland. ¿Qué tenemos que hacer? Porque si no, eso les va a repercutir a ustedes. Y de repente me encuentro con que no hay presupuesto para eso. O sea, hay que buscarle cómo le voy a hacer. Ya estamos buscando nuevas formas y nuevas fórmulas. Si el gobierno no tiene dinero, ¿cómo vamos a sacar dinero de algunos puertos para poder meterlo en este túnel y que nos permita pasar de 240 mil teus que tenemos manejando el día de hoy a través de los ferrocarriles a más de 700 mil? Entonces sí puede crecer el puerto. Y entonces ustedes pueden trabajar mejor. ¿Qué tenemos que hacer en todo el país? Yo reflexiono mucho y les digo lo que quería compartir con ustedes. El otro era leyendo un libro que se llama, bueno, es a 100 años de distancia lo que va a pasar en el mundo, de un autor, George Friedman, donde explica cómo se ve el mundo. Pero hace una referencia a que en los ochentas el mercado era prácticamente la mitad, el mercado, el comercio exterior asiático del comercio europeo. Y nosotros en el medio. Y de repente en los noventas se empata y para los dos mil, dos mil diez, el mercado asiático, el comercio exterior asiático, es cuatro veces más grande que el europeo, por lo menos en las estadísticas que tenemos nosotros. Eso me dice, bueno, pues qué pasó, cómo fue creciendo aquí. Pero nos encontramos con que ahí tenemos la reforma energética. Y eso nos va a pegar muy duro en la operación en los puertos del Golfo. Tenemos que prepararnos para ello. Tenemos un nuevo puerto en Seguida Playa, un nuevo puerto en Ciudad del Carmen, el nuevo puerto de Matamoros, el nuevo puerto de Tuxpan, el crecimiento prácticamente de cuatro veces del puerto de Veracruz. Y en fin, promociones en el puerto de Progreso, en el puerto de Dos Bocas y toda esta zona. Se los cuento, porque finalmente son infraestructura que a ustedes también les va a permitir hacer negocio y crecer. Y saber que cada vez va a haber puertos con mayor capacidad. Pero como les digo, ¿cómo le hacemos para crecerlos? Sin dana, sin dinero. Estamos buscando abrir más la participación privada, tener más posibilidades de que las tarifas que se cobran buena parte se destine a este tipo de infraestructura. Siempre se ha destinado a la infraestructura, pero ¿cómo podemos hacer una especie de bonche general de la utilidad que tienen los puertos para poderla destinar a aquellos hombres? ¿Dónde se necesitan? Esto es lo que estamos haciendo. Qué bueno. No les voy a hacer con detalle cada uno de ellos, pero qué bueno que estamos creciendo la infraestructura. Qué bueno que tengamos puertos sin papeles y que para el 18 tengamos en todos lados lo mismo. Qué bueno que tengamos el proyecto de marca de calidad. Qué bueno que seamos más eficientes. Pero qué importante es que reduzcamos los tiempos que aquí hablaba. Qué importante es que cada uno de nosotros pongamos una parte y que se reducen los tiempos para hacer a los agentes navieros también más eficientes y que entonces estemos promoviendo el comercio exterior. Yo te lo leía en otro libro que en el mundo el 80% del comercio exterior, el 80% del comercio exterior es formal. Leíamos nosotros que el nuestro es del orden de los treinta y tantos. Tenemos que hacer algo para subirlo. Claro, todo el mundo lo vemos por el lado fácil. Bueno, están los americanos arriba y buena parte entra por el ferrocarril. Pero tenemos que buscar cómo darle una mayor operación a la parte portuaria y obviamente a la parte marítima. Creo que vamos a tener que trabajar juntos. Yo me he ofrecido muchas veces y lo reitero aquí con ustedes. Por ahí está Pedro Pablo Cepeda. ¿Dónde andas, Pedro Pablo? Les he ofrecido también y Pedro Pablo sé que está muy atento a lo que ustedes necesiten. A veces se solucionan las cosas, a veces no. A veces podemos, a veces no podemos. A veces tarda tiempo. No como los días de aquí, pero a veces tarda tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer para trabajarlo? Yo creo que debemos hacer como estas mesas, como estas cinco mesas, también grupos de trabajo. Y me ofrezco hacerlo con ustedes. ¿En dónde nos atoramos? ¿Qué retos tenemos enfrente y cómo los podemos trabajar para disminuir y podamos ser por lo menos tan eficientes como es el promedio a nivel mundial? ¿Cómo sé que estoy diciendo por lo menos tan eficientes? Ojalá pudiéramos ser mucho más eficientes. Pero por lo menos eso. Yo creo que si logramos ponernos a nivel mundial para finales de sexenio, habremos hecho una gran labor. O por lo menos tener claro el camino hacia allá. Pensar que la eficiencia y eficacia en los puertos debe ser como cuando se ve una luz al fondo del túnel. Dice, bueno, allá está la luz. Sí, claro, pero puede ser un tren de venida. Y que entonces tengamos problemas todos de que venga para acá. ¿Cómo todos hacemos que eso sea una luz de salida? Y cómo todos podemos trabajar en ello. Yo no les quiero hacer esto más cansado. Creo que en cada caso estamos haciendo en lo personal una operación de crecimiento de la capacidad operativa, de la capacidad de cada uno de los puertos. Tenemos que hacer cada uno de ellos. El otro día lo he platicado con los agentes aduanales que me hicieron favor de invitarme. ¿Cómo lo podemos reducir los tiempos? Que si a lo mejor ahí tenemos que hacer en origen o en destino algún tipo de trabajo con la propia hacienda. Que tengo entendido que la persona que representó a la Secretaría de Hacienda que invitaron a ustedes también habló de esto. De ver cómo reducían los tiempos. Es decir, yo sentí lo que me pasaron de resumen de las mesas y lo que vi de las mesas, que todos estamos en el mismo tráqueo, en el mismo camino. Bueno, eso ya es mucho. Poder decir que todos estamos viendo las cosas más o menos de la misma manera es mucho. Porque creo que lo que más tiempo podemos perder es en ponernos de acuerdo. Así que como gobierno federal yo me ofrezco, como les decía, hacer estas mesas. Ojalá que pudieras organizarlas y ver cómo lo vamos a trabajar en conjunto y ver temas concretos. No hay tema que nos moleste. En lo personal no hay tema que no pudiéramos discutir. Si no lo podemos arreglar, pues vemos qué podemos adelantar o medio solucionar y cómo lo vamos a arreglar. Pero, por favor, traigamos a las mesas todo lo que vean mal. No hay, por lo menos en la Oficina de Puertos y en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, les garantizo que no va a haber alguien que los vea como que no deberían de decir eso. Deben de decir todo para hacer mejor las cosas. Y oír todo también. Porque cuando uno se queja, dale ir de ida y recibir de vuelta lo que también otras áreas ven que se está haciendo mal. Entonces, hagamos juntos un esfuerzo. Hagamos juntos una suma de esfuerzos. Hagamos juntos un trabajo para alcanzar una meta. Y la meta es que seamos más eficientes en el sector, que seamos muy eficaces en el sector y que hagamos que nos disminuyan los costos porque el consumidor final es el que finalmente, perdonamos la redundancia, lo paga. Y si nosotros bajamos el precio final, si nosotros hacemos de toda nuestra operación más eficiente, estaremos sin duda alguna colaborando en un mejor mercado interno, en más desarrollo, evidentemente en más empleo, en un crecimiento de la economía. Y el haber puesto cada uno de nosotros en esta generación pues nuestro grano de arena para que tengamos un mundo mejor en los siguientes años. Ojalá todas las generaciones hicieran lo mismo. Yo estoy seguro que todos los miembros de Amanac estarán a la altura de la transformación nacional que necesitamos. A la transformación nacional que nos ha llamado el presidente, que nos ha llamado la sociedad en su conjunto, porque esto no es una ocurrencia de alguien, a la transformación nacional que todos sabemos que necesitamos. Hagan negocio, qué bueno, háganlo bien, qué bueno, danle mucho dinero, qué bueno, de eso se trata. Seamos más eficientes, creo que es lo que tenemos que hacer. Yo les agradezco mucho esta invitación y si, para ya no extenderme más, les felicito, les reconozco, les pido que no lo dejen de hacer. Otra vez, ya sé que lo he dicho dos veces, lo voy a decir la tercera, por favor, ojalá seas el responsable de hacer estas, junto con nosotros evidentemente, estas mesas de trabajo y lo podamos hacer, se los ofrecemos a todos y si me lo permiten, los invito a que nos pongamos todos de pie para poder hacer la ceremonia de clausura. Señoras y señores, hoy viernes 25 de septiembre del año 2015, declaro formalmente clausurados el 21 Congreso Anual de Agentes Navieros. Enhorabuena, son exactamente las, creo que 3.35 dice, el día de hoy lo declaramos clausurado y los felicito por el trabajo que se hizo y los felicito por estas cinco mesas de trabajo donde se vieron buena parte de los retos que tenemos enfrente. Muchas gracias a todos, dejémoslo clausurado y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a todos.